Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Espero que estéis pasando el avance del capitulo numero 9 de nuestro querido Doctor de Piedra que la verdad Senku y Kohaku ahora lo cuento no, pero antes capitulo numero 8 que nos trajeron, bueno como sabéis la misión, bueno la que habían pedido la otra la isleña, le habían pedido a Senku y al resto de la que les ayudase con lo de y que se infiltrase donde el joven amo y consiguieran la 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 formula por así decirlo secreta de el petrificador, a lo cual pues amarilis pues dice que necesita, necesitarían a alguien que sea también, que sea luchona luchona, alguien que que peleen, pero claro dicen, aquí no hay nadie no va a encontrar ninguna mujer que pelee y tal todos miramos a nuestra izquierda y dice, ah que mujer no, pero en serio hijos de puta pero bueno que tanto todos ayudan a a poner a la mas femenina a nuestra querida Kohaku, que la verdad la acaban logrando, bastante hermosa se pone y quiere caminar como la señora y como la señorita y tal pero bueno a lo cual Senku dice que la única forma de conseguirlo es que necesitan ir al laboratorio a lo cual pues intentan y obviamente lo lógico es que van a estar los pibardos de ahí, de la isla y van a estar ahí y pues nada, vemos que bueno, nos cuenta todo esto también a Marilis como fue lo del rayo y tal la historia y como lo conoció y porque sabe de él bueno, sabemos que que en el pasado se fueron infringiendo entre comillas una una norma a la cual no pueden salir de la isla ni nada y salieron a jugar su hermana y otros amigos más a lo cual pues al final pues como rompe la norma aparece alguien de patrulla y tal los empieza así y lanzan una especie de cuerda y de repente acaban petrificando a todos y como que tiene una especie de rango y tal esto de hecho a Senku le ha servido bastante para saber cómo funciona que todo se rige por unas normas obviamente no sabía tiene unas normas unas reglas y esto a Senku le ha venido bastante niquelado porque ahora saben que esto es un objeto que se lanza 2. Necesita fuerza de lanzamiento 3. Quieren calcularlo para tener una especie de rango de petrificación 4 petrifica en un rango en un radio de x metros o kilómetros así que pues bueno más cosas que sabemos así que pues nada al final esto de hecho le sirve la historia de Amaril y le sirve a Senku como como base más o menos de cómo de cómo sigue las normas el petrificador así que pues bueno nada mal volviendo a la base pues bueno van a la base ven que están ahí los estos y vemos que están inspeccionando todos de hecho están inspeccionando están tirando las estatus y tal Kohaku ya no aguanta más hasta que se va hacia ahí se acerca y pues como que quiere combatir y no pero bueno y está espiando y tal hasta que de repente aparece la chica esta que petrificó la sombra de Amarilis en el pasado y pues nada obviamente Kohaku va a luchar pero no puede porque uno no tiene sus armas y dos porque es que con el vestido le quita movimiento con lo cual lo tiene bastante complicadísimo con Kohaku para combatir así que nada que de repente dice el lado por si ha quedado alguien vivo así que pues nada obviamente sabemos que también nos cuentan que que nuestra querida suica está viva y hay alguien más vivo en el barco parece ser que es este guindo así que pues pues bueno a ver hay esperanzas pero me jodidas pero bueno lo de suica no lo sabíamos hasta el final osea ellos no lo sabían hasta el final nosotros si lo sabíamos porque nos habían contado que había sobrevivido gracias a al pensamiento idoneo de Rui Sui así que bueno que de hecho fue gracias al bueno también nos cuentan como sobrevive también guindo que fue gracias a la flecha de de ukiyo que habías vía un poco la la el lanzamiento de la petrificadora así que bueno vemos que esta comiendo Kohaku y a Malabo y de repente a veces Senku y porque lo trae Gen y pues nada como que fueran unos romanticones y tal y de hecho tan atrevida a Kohaku que le acaba besando a Senku pero no en la boca y parecía que estaba besando la boca pero no la besó en el cachete y hasta se lo trae la otra luchadora salió corriendo avergonzadísima tomate y poca cosa más así que bueno vemos que esta como decimos guindo guindo vivo eeeh se caga cuando vea a su hermano petrificado todos y tal pero bueno se acaba escondiendo el barril y Suika como vemos se acaba acercando en el barco de hecho se acaba infiltrando ahí y acaba salvando a a a kindo acaba salvando de de que viniese de los guardias de esto del joven Amo a llevárselo menos mal y Suika pues estaba en el en el granjero en la granja perdón en la granja estaba oculta como como melocot como como melón como sandía como sandía estaba oculto pero bueno ufff cague pero bueno gracias a Suika vamos a poder eeeh ir a el laboratorio de los Quintasenco ahora mismo para ayudar a Kojako a que se infiltre en con Amarillis y obtengan y obtengan el objeto de la petrificadora y de ahí me dejaron el capítulo yo dije mierda es que tío está fuerte tío está fuerte todos los capítulos que no hay capítulo en la tercera tercera temporada perdón que sea calma que sea calma no hay y en fin capítulo número 9 hermosa ciencia Suika sobrevivió con la ayuda de Ruizui cuando el barco fue atacado del mismo modo eeeh lo planteo y estaba en el mar escapó de los reds petrificadores y se escondió en el Perseo imagino que se refería a Kindo y se escondió en el Perseo que estaba ocupado por las eeeh espinas los dos reciben un mensaje desesperado de Kojako e intentan un gran escape de la nave para entregar el automóvil de la autoria a Senku y los demás y los demás y los demás y los demás Senku continúa con su operación de infiltrarse en el palacio interior de la isla y para descubrir el secreto de las armas petrificadas comienza la remodelación de la belleza de Kojaku usando la ciencia ya ve no es verdad nos falta que de hecho le partió la cara porque lo acaban lanzando pero bueno está un poquito pegamento y y tapiola tapiola ahora está revivo de nuevo tranquilos vale para empezar las imágenes vemos aquí a Kindo claro pero tienen que hacerlo para obviamente ayudar a Senku y tal vemos aquí a Maris no sé que está planeando pero aquí tiene pinta de que planea algo malo traición espero que no y aquí a Senku pues ya se le ocurrió como van a embellecer a Kojako al 200% así que bueno vamos a ver primero los avances a ver qué nos trae cómo cómo nos va a traer esta animación y a ver disfrutadlo y ahora comentamos a ver cómo se ve el título ciencia hermosa y bueno lo ha hecho con los electro los esto de del hospital todo guapo es que lo hacen todo guapo tío me encanta me encanta simplemente me encanta cómo lo hacen siempre todos los avances me encanta así que bueno ciencia hermosa lo que no hace la ciencia no está escrito gente en fin vamos a ver qué nos dice el avance así que a disfrutarlo lo comentamos y lo analizamos a ver qué nos dice el capítulo número 9 el avance lo que nos dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!